Mediante rueda de prensa la Policía Nacional informó que los dos aprendidos en los alrededores del Hospital Delfina Torres de Concha serían quienes asesinaron al PPL en el interior de esa casa de salud de la ciudad de Esmeraldas. Uno vestido de policía y otro de médico ingresan al hospital, a la habitación del PPL Alexander L., quien se encontraba en recuperación y proceden a propinarle alrededor de 10 impactos de bala. Los asesinos tienen antecedentes penales y estarían vinculados a la banda de los choneros. Luis Antonio G., quien registra como antecedentes una detención en mayo del 2015 por tenencia y posesión ilícita. Juan Elías J., quien registra como antecedentes una detención en mayo del 2016 por homicidio simple. Los dos habrían viajado desde la ciudad de Guayaquil a Esmeraldas en busca de alias Lugo. Al verificar los videos de la casa de salud, presentan las mismas características y vestimenta que llevaban los sospechosos del evento. Mientras tanto, y luego del incidente, en el Centro de Rehabilitación de Varones, la policía realizó un operativo decomisando más de 100 armas blancas. Se desplegó el operativo policial para controlar el orden en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas. Los móviles de este asesinato se encuentran en investigaciones, pero extraoficialmente se conoce que sería una guerra de bandas entre los choneros y los lagartos, liderada por alias El Cubano, quienes se disputan el control de los centros carcelarios y el tráfico de drogas. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 Horas.